verán jóvenes que yo no les estoy dando los signos vitales porque sí me refiero en el orden que yo les estoy dando en ese orden quiero que tomen los signos vitales si estamos claros no es que primero va a venir el paciente y le toma la presión primero jóvenes por orden el termómetro y cuál era la justificación señorita dana ayúdenme señorita dana cuál era la justificación de porque cuando viene un paciente lo primero que le colocamos es el termómetro se demora en por decirlo en subir el mercurio si es que tomamos en un termómetro de mercurio se demora en darnos del resultado final ya entonces sería señorita dana sería factible decir que yo tomo la temperatura corporal porque es el signo más importante sería factible de exceso o sea todos son importantes muy bien la respuesta jóvenes es que no es que sea más importante porque todos los signos son importantes la respuesta porque yo coloco primero la plata el termómetro jóvenes es porque se demora más tiempo en que me dé el resultado si estamos claros bueno jóvenes yo no estoy inventando ustedes no salen las conclusiones si se dieron cuenta vimos la temperatura corporal es o no es importante importante vimos la frecuencia respiratoria es o no es importante jóvenes saber es importante vimos o no vimos la frecuencia casi acá y acá eso no es importante importante importantísimo jóvenes bueno a ver jóvenes la presión arterial es un signo importantísimo que yo tengo que saber tomar si estamos claros antes de llegar al signo vital jóvenes les voy a compartir una pequeña imagen ustedes están viendo jóvenes aquí irán poniendo más atención jóvenes están viendo aquí ya un corazón humano ya si ustedes ven jóvenes el corazón desde que nosotros inclusive desde que nos estamos formando en el en nuestra mamita ya en la primera estructura que comienza a funcionar desde eso desde esos vestigios jóvenes que es nuestra formación es el corazón y el corazón es el último órgano también que deja de funcionar cuando nosotros morimos si en este caso jóvenes es muy obvio el pensar que mi corazón no está quietito si se está moviendo y ustedes siente mire se está moviendo porque jóvenes porque el corazón funciona como una bomba porque yo le conozco jóvenes como una bomba cardíaca si estamos claros es una bomba cardíaca si estamos claros es una bomba cardíaca ahora jóvenes como ustedes ven el corazón tiende a expulsar un líquido que recoge obviamente de todo el cuerpo es decir recoge por unas estructuras y manda por otras estructuras sangre y obviamente jóvenes necesita fuerza para bombear toda esa sangre miren eso ya eso es lo que es un enfoque general jóvenes de lo que es la frecuencia perdón de lo que es la presión arterial yo voy a medir jóvenes esas fuerzas eso voy a medir esas fuerzas de contracción y relajación de corazón eso voy a medir esa fuerza de contracción y la fuerza jóvenes de relajación del corazón eso es como un enfoque global jóvenes de lo que es la presión arterial bien porque yo les digo el corazón mire yo no estoy inventando ahí está el corazón se está contrayendo y también se está relajando y gracias a ese movimiento jóvenes es que puede expulsar la sangre hacia todas nuestras partecitas de nuestro cuerpo ya ahora si ustedes ven jóvenes existen estructuras que obviamente alguna vez ustedes se han deber escuchar ya pero que por obvias razones no todos conocen ya no conocen todos les voy a poner nombres jóvenes les voy a poner nombres ya listo listo jóvenes miren ahorita ya le coloqué nombrecitos al 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 corazoncito lo que me interesa si ustedes ven jóvenes existen aquí unas cámaras miren una superior derecha y una superior izquierda bien estas dos estructuras jóvenes que están viendo aquí se llaman aurículas y también existen dos estructuras un poco más grandecitas una izquierda y una derecha que se denominan jóvenes ventrículos bien entonces esas estructuras que es decir que yo tengo dos aurículas y dos ventrículos ya son las encargadas jóvenes de la contracción y relajación cardíaca miren ustedes contracción y relajación cardíaca miren ustedes ahora jóvenes yo estoy diciendo que mi corazón tiende a contraerse y tiende a relajarse muy bien jóvenes miren hasta ahí estamos entendiendo que nuestro corazoncito se contrae y se relaja y que para que funcione esa contracción y relajación mi corazón tiene estructuras que son las aurículas y los ventrículos muy bien jóvenes ya entendiendo desde ese punto de vista jóvenes yo voy a hacerle un poco más pequeñito a este corazoncito le voy a hacer un poco más pequeñito si estamos claros le voy a hacer un poquito más pequeño muy bien pero le voy a colocar en esta partecita jóvenes para seguir con la explicación ahora qué es lo que dije jóvenes yo qué es lo que dije que el corazón y aquí voy a colocar el corazón jóvenes se tiende a contraer ya y también se tiende jóvenes a relatar ya irán poniendo atención jóvenes para que no se pierda y se contrae y se relaja ya se contrae como cambiamos de mejor se contrae quitémosle la aire y se relaja muy bien eso es lo que hace mi corazoncito constantemente jóvenes se tiende a contraer y se tiende jóvenes a relajar mi corazón bien eso es lo que se engloba la presión arterial miren que se contrae y se relaja mi corazón eso sucede jóvenes todos los días todos los años hasta que yo muera desde que fue fui formándome ya donde mi mamita en el útero si hasta que me lograron entonces desde ahí jóvenes mi corazón todo el tiempo está contrayéndose y está relajándose ahora jóvenes eso es la presión quiero medir con cuánta fuerza se contrae el corazón y con cuánta fuerza se relaja el corazón muy bien jóvenes eso es un enfoque general de este tipo de estructuras ahora jóvenes voy a poner unos nombrecitos jóvenes a estas que yo digo que es contracción le voy a poner un nombrecito que es la sístole ya y a la relajación jóvenes le voy a poner y le voy a colocar que esta se va a llamar diastole ya ya puse unas palabritas un poco un poco nuevas para ustedes ahora jóvenes sigo con la explicación el corazón se contrae y el corazón se relaja muy bien pero para la palabrita de contraerse o que se contraerse le voy a asociar la palabra sístole bien sístole y para la palabrita que el corazón se relaja le voy a asociar la palabrita jóvenes diastole bien repito para la palabra ahorita cuando el corazón se contrae le voy a colocar la palabra sístole y cuando el corazón se relaja le voy a colocar la palabra muy bien ahora yo les pregunto señorita entonces ahorita me podría decir que es la sístole la sístole profe es el nivel de contracción del corazón gracias me podría decir señorita que es la diástole la diástole es del nivel de relajación del corazón fácil jóvenes repito si yo les pregunto jóvenes qué viene siendo la sístole la sístole profe es el nivel de contracción pues la fuerza de contracción del corazón profe entonces qué es la diástole la diástole señorita es el nivel de relajación o la fuerza de relajación del corazón muy bien bien señorita muy bien ya normalmente normalmente que el corazón tiende a contraerse y tiende a relajarse y gracias a eso qué es lo que voy a medir jóvenes fuerzas que si yo voy a medir la contracción eso va a llamarse sístole que si yo voy a medir el nivel de relajación eso pues jóvenes se va a llamar diástole muy bien señorita muy bien normalmente normalmente jóvenes existen fuerzas que yo ya hablé que existen fuerzas aquí obviamente que yo estoy buscando jóvenes números obviamente ya ahora vamos a ver primero jóvenes me voy a colocar a nivel de esta partecita de la sístole que es el nivel de contracción y voy a anotar unas palabritas aquí para que se acuerden ya ahora si aumenta yo asocio esos jóvenes a la hipertensión arterial bien hipertensión arterial muy bien ahora que si disminuye si aumenta si disminuye esto le asocio jóvenes a la hipotensión arterial muy bien ahora ya después les explico jóvenes vamos acá si disminuye y aumenta las dos citas jóvenes esta y esta me va a dar a dar como resultado sí ya les explico jóvenes ya les explico para que no se confunden muy bien a ver jóvenes aquí vamos poniéndole atención a esta partecita de aquí y vamos le subiendo un poquito para que quede acorde ahí ya para que quede acorde ahí listo a ver jóvenes vamos poniendo atención a ver recapitulo jóvenes recapitulo mi corazoncito está aquí contrayendo si relajamos que estructuras jóvenes involucra esta contracción de mi corazoncito las aurículas y los ventrículos muy bien profe ¿cuántas aurículas tiene nuestro corazoncito? jóvenes tiene dos aurículas una aurícula derecha y una aurícula izquierda bien ¿cuántas aurículas? dos profe ¿cuántos ventrículos tiene mi corazón? jóvenes tiene dos un ventrículo izquierdo y un ventrículo derecho muy bien ya entienden jóvenes que mi corazoncito está aquí trabajando ya se está contrayendo y se está relajando y gracias a eso tengo jóvenes gracias a eso tengo la sensación de palpito de palpitación que yo ya conozco que eso es la frecuencia cardíaca miren entonces yo que les dije cuando estuvimos viendo la frecuencia cardíaca les dije mi corazón jóvenes va a latir y gracias a esa fuerza que yo ya ahora entiendo que tanto se contrae como que se relaja ya yo puedo sentir jóvenes la frecuencia cardíaca ahora jóvenes ahora muy bien aquí se contrae y se relaja exacto se contrae y se relaja ya ahora para cuando el corazoncito se contrae sale una palabrita que es sístole y para cuando el corazón se tiende a relajar va a salir la palabrita y esto muy bien entonces señorita me podría explicar que es la sístole la sístole es la fuerza de contracción o la fuerza con que se contrae el corazón muy bien señorita la diástole que es jóvenes la diástole es del nivel de relajación o la fuerza cuando el corazón se relaja ¿de quién? perdón de mi corazoncito muy bien jóvenes hasta ahí creo que está muy entendido vamos acá jóvenes vamos acá vamos primero ir partes por partes primero me voy a ir a la contracción con la sístole para que no se confunda jóvenes la sístole que yo dije que era un nivel de contracción jóvenes también tiende a aumentar es decir la fuerza de contracción aumenta también puede aumentar pero la sístole jóvenes también puede disminuir miren entonces jóvenes si la sístole que yo dije que era la fuerza de contracción aumenta de un valor que ya les voy a colocar aumenta ¿sí? eso yo llamo jóvenes hipertensión arterial miren ahora que si la sístole que es la fuerza de contracción de quien de mi corazón disminuye jóvenes eso voy a llamar yo como hipotensión arterial ahí ya están saliendo jóvenes las alteraciones alteraciones miren para que entiendan ahora y por último jóvenes la diástole que yo dije que era el nivel de relajación esto también jóvenes se puede aumentar pero también puede disminuir y en este caso jóvenes si aumenta o disminuye la diástole a esto jóvenes yo conozco como daño cardíaco miren daño cardíaco miren ya puse numeritos ahí miren entonces esos valores jóvenes estos valores son los que hacen referencia a una contracción normal y a una relatación normal de mi corazón miren ustedes pero es que es obvio jóvenes es obvio que esto también puede aumentar pero también puede disminuir es decir jóvenes que si yo a nivel de la sístole que yo dije que era a nivel de contracción está entre 100 a 120 esto se considera jóvenes como normalidad una presión arterial normal ya después les hago entender porque para que no se confunden mientras que cuál es el valor normal de la diástole está de 70 a 80 como un valor normal entonces coloquemosles unos numeritos acá abajo ya antes de eso les voy a hacer una les voy a hacer analizar jóvenes aquí voy a poner un valor 120 sobre 80 sobre 80 milímetros de mercurio ya eso jóvenes es un valor normal de la presión bien es un valor normal de la presión bien eso es un valor normal de la presión ahora jóvenes yo les pregunto a ustedes de dónde creen ustedes que saqué ese valor 120 sobre 80 milímetros de mercurio jóvenes de los valores normales que si yo quiero que ustedes me analicen es fácil pensar jóvenes 120 está por aquí 120 es del valor mayor bien entonces que ha sido el primer numerito que ustedes me coloquen aquí jóvenes la sístole que va a medir el nivel de contracción está normal el 120 es decir está entre el valor del 100 al 129 sí entonces profe la sístole de ese paciente está normal mientras que yo le pongo jóvenes sobre sobre 80 entendiendo jóvenes que el 80 que viene siendo la diástole que es el nivel de relajación del corazón y si usted me dice profe que el valor normal va de 70 a 80 entonces mi paciente está normal y como mido jóvenes estos valores con milímetros de menos miren ahorita ustedes ya entienden jóvenes ya entienden lo que es un valor estándar medio y los valores normales de donde a donde va tanto para la sístole y de donde a donde va tanto para la diástole si estamos claros miren muy fácil jóvenes muy fácil qué es lo que me decía la presión arterial se define como la fuerza que ejerce la sangre contra las paredes de las arterias bien es la fuerza que ejerce la sangre contra las paredes de las arterias pero esa fuerza jóvenes quien me está dirigiendo de donde está viniendo esa fuerza jóvenes del corazón aquí estamos claros del corazón esa fuerza yo le mido ya en las arterias porque yo voy a colocar el brazalete que ya vamos a ver lo que es el tensiómetro yo le voy a medir esa fuerza que vino del corazón le voy a medir aquí en una arteria si estamos claros ahora jóvenes repito que vamos a medir fuerzas miren ustedes si ustedes ven aquí miren si ustedes ven aquí ahora ya me pueden entender un poco mejor esto dice por favor cuando la presión está 90 sobre 60 esto es hipotensión arterial miren recapitulo para acá jóvenes me voy para acá voy a llevarle esto a la tablita que ya estamos manejando acá ya le coloco aquí y esto le corto y le coloco este por aquí entonces digo jóvenes este es del valor medio cuál era la hipotensión jóvenes está o no está bien colocado aquí qué opinan ustedes ahí está bajo o les subo qué opinan ustedes jóvenes será que está coherente colocar el valor 5 acá abajo para catalogar hipotensión jóvenes que yo digo que hipotensión es bajo o qué opinan ustedes estaría estará coherente colocar el valorcito ahí jóvenes o no 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 porque señorita de pronto me entienden con otro valor miren y cuál es el valor de la hipertensión ahora de pronto no me entienden lo que yo quiero hacer esto quiero hacer jóvenes será coherente entonces jóvenes ya colocarle ahí o no jóvenes qué opinan ustedes ahí está bien la hipertensión y la hipotensión es igual está bien porque está pesando eso es lo que yo quiero que sepan jóvenes eso eso jóvenes ¿por qué? porque miren lo que me dice el compañero y está bien me dice profe si yo ya sé que esto es una hipertensión lógico jóvenes yo les dije miren yo por eso no me no me como le digo no no les digo las cositas por decirles si esto jóvenes tiende a aumentar ¿qué les dije jóvenes que se denomina hipertensión? pero si ahora jóvenes esto se comienza a disminuir del valor un estándar esto comienza a disminuir jóvenes ¿qué les dije que era esto? ¿qué les dije que era esto jóvenes? ¿era hipo? ¿qué les dije jóvenes que era esto? ¿cuál hipertensión? hipertensión exacto miren jóvenes yo no pierdo el tiempo haciéndoles graficitos para que analicen miren ustedes es obvio jóvenes es obvio si el profe me está diciendo que yo tengo que un valor estándar en la sístole ¿este es o no es una sístole? sístole ¿esto es o no es una sístole? es sístole ¿esto es o no es una sístole? es sístole jóvenes sí es sístole y esto es o no es una diástole es o no es una diástole es o no es una diástole miren entonces en pocas palabras ¿qué me quiere decir estos valores jóvenes? que si yo cojo y digo a ver si el profe me dijo que lo normal de la sístole está entre 100 y 129 pues aquí jóvenes estamos pues entra o no entra de aquí jóvenes de 100 110 120 hasta 129 bien mientras que la diástole normal hasta 4 va jóvenes de 70 80 ¿está o no está aquí englobándose? esto ya vamos a poner unos ejemplos para que analicemos mejor pero jóvenes esto es lo que yo quiero que me que me analicen en ahorita ¿qué es lo que dije? 130 sobre 80 ya me dice jóvenes que esto es hipertensión arterial vamos a la tablita de aquí ah por aquí salió hipertensión arterial no dije jóvenes que la hipertensión arterial es el aumento de la sístole que es el nivel de contracción que se sale de los valores normales no dije y entonces jóvenes aquí está 130 ¿estará aquí un 130 jóvenes para decir que está normal? no porque la 130 jóvenes está aquí aumentado entonces ustedes ven un valor en sístole que está aumentado jóvenes es decir de 130 para arriba eso jóvenes ya se considera hipertensión arterial mientras que si la sístole jóvenes si mira si disminuye también la sístole mira está o no está bajando ya lo normal disminuye la sístole hasta un 100 es normal pero miren la sístole aquí cuánto tiene 90 entonces esto ya es hipotensión ¿por qué? porque está donde está disminuyendo la sístole y lo normal es que llega hasta 100 y miren cuánto tiene aquí la hipotensión 90 miren ustedes miren ustedes jóvenes el mismo ejemplo va a la diástole simplemente que aquí tengo que aprender a diferenciar un valor otro valor con el slash 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 bien el mismo ejemplo profe usted me dijo que la diástole es del nivel de relajación del corazón y esa diástole para que esté normal está en un valor de 70 a 80 bien señorita de 70 a 80 miren ustedes la diástole jóvenes va a disminuir va a aumentar perdón si es que aumenta un poquito aunque esto es un estándar esto jóvenes ya puedo catalogar como aumento miren eso que se llama jóvenes un cierto nivel de daño cardíaco pero profe también la diástole podrá que disminuya si disminuye normalmente puede disminuir hasta 70 pero miren cuánto tiene tiene 60 entonces jóvenes cuando disminuye la diástole se denomina también daño cardíaco miren ustedes que si yo analizo de manera rápida 120 80 este es un valor normal 130 sobre 80 existe un aumento de la sístole y existe también un aumento de la diástole y existe hipertensión y existe daño cardíaco en cambio acá la hipotensión es lo mismo la sístole está disminuyendo por eso se llama hipotensión y la diástole está disminuyendo por eso hago un tipo de daño cardíaco listo jóvenes miren ahí están unos topecitos ¿cuál es el valor estándar jóvenes ¿cuál es el valor estándar cuál es el valor estándar jóvenes es esto el 120 sobre 80 jóvenes es un valor estándar normal y si les preguntan jóvenes ¿qué es el 120 sobre 80? es un valor estándar normal que si llega a 130 180 jóvenes este es el valor en hipertensión y si llega 90 sobre 60 este es un valor de hipotensión ahora jóvenes para que no se confundan les voy a hacer estas les voy a hacer más chiquitas ¿ya? esta les voy a hacer más chiquitas bien entonces jóvenes el mismo concepto sigue abierto quiere decir jóvenes que si de 130 para arriba esto ya es hipertensión y de 90 sobre 60 para abajo con este incluido es hipotensión hipertensión hipotensión cualquier valor jóvenes que antes de llegar a este valor se considera normal y cualquier valor que antes de llegar a este tope jóvenes se considera valores normales que si está más incluido este valor hacia arriba jóvenes se llama hipertensión y cuando estos valores incluidos están más abajo se denomina hipotensión ahí ya me están entendiendo un poquito mejor en el enfoque que quiero darles jóvenes sin dejar a un lado el 130 sobre 80 sin dejar a un lado el 120 sobre 80 y sin dejar a un lado el 90 sobre 60 entendiendo que esta es la sístole y esta es la diastra esta es la sístole esta es la diastra esta es la sístole y esta es la diastra miren jóvenes ahora yo les voy a preguntar jóvenes quiero que me den números a ver señorita Adana quiero que me des un número de una presión normal que esté enfocada en este rango inclusive jóvenes inclusive para que no se hagan lío yo le puedo inclusive quitar este valor el valor medio y cualquier valor que caiga jóvenes aquí es normal por favor jóvenes cualquier valor que caiga aquí es normal a ver señorita Adana ayúdenme con un valor normal de la presión a ver puede ser 115 sobre 80 ya mira la señorita me dice profe le voy a dar un 115 sobre 80 se entiende jóvenes de esto ya milímetros de mercurio muy bien jóvenes más o menos será que le mando por aquí estará bien colocado ahí señorita si bien a ver señorita Guamán ayúdenme con otro valorcito miren ahí está ahí está entonces la compañera me dijo no me dijo un valor normal si me dijo un valor normal a ver señorita Guamán ayúdenme con otro valor sería de cien ya la señorita me dice profe le doy sobre 70 si 70 estará aquí o no estará aquí señorita Guamán qué opina usted está o no está ahí o está mal si no 80 si exacto ahí está muy bien miren a ver señorita señorita medina creo que es señorita medina a ver ayúdenme con otro valor ¿existe alguna señorita medina aquí? señorita Yadira a ver señorita Yadira a ver ayúdenme otro valor que esté entre el valor normal señorita Yadira cuénteme un valor normal dígame un valor sí a ver un valor normal podría ser 120 120 60 60 ¿ya? 80 bueno ya me estás repitiendo el valor a ver jóvenes miren aquí esto puede ir por aquí exacto a ver señoritas díganme otro valor 110 sobre 75 ya 110 mira ya el 5 y el 20 es jugando sobre 75 mira muy bien ¿dónde le coloco este? le coloco por aquí ¿sí o no? miren ahí vamos encajándole los valorcitos a ver otro valor que quede más cercano a este a ver 128 ya ¿sobre cuánto? 28 sobre 80 ya sobre 80 exacto mira puede estar o no puede estar aquí mira ¿sí? miren jóvenes pero ¿cuál es el tope mínimo máximo aquí jóvenes? aquí que que debo yo respetar es que máximo puedo llegar ¿a qué valor jóvenes? ¿quién me ayuda? ¿a qué valor puedo llegar máximo aquí? 129 129 exacto jóvenes miren el tope máximo puedo llegar ahí miren jóvenes si se dan cuenta ¿y cuál será el tope mínimo acá abajo? a ver ¿quién me ayuda? 80 91 el valor mínimo acá abajo señorita aquí exacto 91 ¿cuánto? 91 61 ¿será? exacto casi te acuerdas el riesgo de hacer una hipotensión mi paciente tiene 91 sobre 61 milímetros de mercurio la presión de ese paciente ¿ya? está profe casi en el límite pero todavía sigue en un límite normal pero yo puedo entender jóvenes que se paciente ¿qué le falta pues jóvenes para hacer una hipotensión? nada por eso jóvenes se denomina estos límites cuando ya se están acercando tanto a los valores mínimos como a los valores máximos como valores normales bajos ¿por qué? valor normal bajo y valor normal alto ¿por qué? porque ya están en los límites para que se vuelva una hipotensión y para que se vuelva una hipertensión pero todavía por poco por mínimo que parezca todavía está en un valor normal pero añadiendo jóvenes que es un valor normal bajo que si yo no le controlo facilito a ese paciente y me puede hacer una hipotensión lo mismo sucede acá profe mi paciente tiene 129 sobre 80 todavía está en el valor normal pero ya está en un valor normal alto porque ¿qué le falta jóvenes para que me haga un 130-80 y ahí sí ya se considera una hipertensión arterial ¿cómo está ese 91? ese 91 es la sístole el nivel de contracción está disminuido porque se está disminuyendo mira está tendiendo a disminuirse facilito profe me puedes llegar al límite tope de 90 y ahí sí podríamos estar hablando profe de una hipotensión arterial miren Chau! 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 Gracias por ver el video